Muchas gracias Tano, exactamente. Estamos en el interior de Plaza Independencia y a diferencia de la CAMPE que se realizó hace algunos meses atrás frente a la legislatura provincial sobre calle Patricias Mendocinas, bueno, ahora se están manifestando dentro de la plaza, o sea que calle Patricias Mendocinas y espejo que está en la esquina de la legislatura está transitable para todos los conductores y para que lo tengan en cuenta. Vamos a recorrer un poco lo que está sucediendo y mostrarles un poco lo que está sucediendo desde ayer porque se realizó una movilización en el microcentro y luego desde el polo obrero, desde la unidad piquetera, se trasladaron directamente hasta este sector. Han pasado todo el día, toda la tarde, la noche incluso con lluvia y siguen aquí apostados con sus carpas, se han venido directamente al lugar, están pidiendo justamente salario digno, están pidiendo la apertura de planes sociales también. Bueno, vamos a ver justamente hasta cuándo se van a quedar en este lugar, en este sitio ubicados, son muchas las carpas en el lugar, ¿sí? Paola Torres es justamente la referente. Bueno, Paola, ¿hace cuánto están? Desde ayer que están aquí todos apostados en la plaza, muy buenos días, gracias por atender a Canal 7. Buen día, sí, desde ayer que instalamos el ACAMPE, que terminamos la movilización, estamos acá, por la permanencia, no sabemos si vamos a quedarnos finalmente esta noche, discutiremos con el resto de las organizaciones y decidiremos qué rumbo tomará la jornada. En principio será hasta esta tarde, ¿no? En principio será hasta mañana. Bien, bien, hasta mañana. ¿Cuál es el reclamo concreto, para que lo sepan los mendocinos? ¿Por qué se están quedando justamente aquí? Y la realidad es que la situación no da para más. No hay más palabras, no da para más. Trabajadores ocupados o desocupados, estamos pasando una situación realmente muy dura, donde muchos ocupados, muchos trabajadores municipales, muchos jubilados, tienen la necesidad de asistir a un comedor popular. Mientras tanto, los comedores populares realmente están siendo sostenidos solamente por los desocupados. realmente estamos en una situación en la que la desocupación, la inflación, los tarifazos, están ahorcando básicamente los pocos ingresos que pueden tener los trabajadores que vivimos de nuestro laburo, trabajadores de la construcción, trabajadoras de casas particulares, digamos, laburantes que con changas podemos ir sobreviviendo el día a día. La situación ahora es que no queremos seguir sobreviviendo. Nosotros estamos acá reclamando la creación de puestos de trabajo real, donde podamos tener un salario fijo, donde podamos tener todos los derechos como trabajadores. Entonces, hasta mañana se van a quedar en el lugar. Sí. Bien. Paola, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la palabra de Paola Torres, que es referente justamente de la unidad piquetera, donde están justamente ahora apostados, ¿sí? Plaza Independencia, observen la cantidad de carpas que hay y rodean incluso la fuente de aquí de Plaza Independencia. Se van a quedar hasta mañana inclusive, por el momento es el comunicado que acaban de dar Tano entonces aquí reclamando. Esto es un reclamo a nivel nacional, ¿sí? Hay que aclarar. Claro. Bueno, fueron multados las últimas veces por cortar el parte del tránsito sobre calle Patricia Mendocinas y entiendo que esta vez, Pablo, va a pasar lo mismo porque, según lo que me dicen a mí, no han recibido la habilitación para acampar. Esto también hay que decirlo lamentablemente para ellos. Pero bueno, el reclamo también es entendible, ¿no? No damos más, dice. Incluso los que tenemos trabajo y hemos charlado aquí en el programa de esto, que crece el empleo, pero el tema es qué calidad de empleo se está brindando. Gracias.